Música Vamos para otra Vamos a perder los amores Viviremos muy felices Sin agravios ni racones La que pasa Así que hay amores No te ofrezco las estrellas Y a ti tampoco el mundo nuevo Soy muy pobre, tú lo sabes Jugador y parrentero Pero si por Dios te pido Cambio de mi cariño Que me dedico a quererte Y a dejar todos mis vicios Música